...sapacios enormes, muy grandes también. Adelante, adelante. Muchísimas gracias. Con permiso. Ay, disculpa. Gracias. Wow. Es que ese olor es el que hace que te quedes. El olor de nuevo. Ahí te va, mira. Una vez más tenemos el sistema lock-off aquí en Yasloom. Porque al final de cuentas es lo que está dejando la rentabilidad. Poder rentar, o sea, poder comprar una propiedad muy grande en la que puedas rentar fracción de la propiedad con todo lo necesario para poder vivir tranquilamente. Como es, por ejemplo, una suite de hotel. Imagínate los vestidores. ¡Visto! Pues aquí llegan las mujeres y se enamoran de Yasloom porque es el espacio que queremos tener. Ok. ¿Cómo llegas a la alberca? Porque esto es parte de la alberca, ¿eh? La alberca es como de 360 metros cuadrados. Es brutal. Esto solamente es una parte. Vas a llegar con decks de madera. O sea, vas a tener decks de madera sobrelevados que salen de aquí y alrededor área verde. Que intercomunican hacia la alberca. Es correcto. Así es. Así es, señor. ¿Desde qué precio tenemos aquí, Yasloom? Desde fin. Estos son los penthouse también, imagínate. Está cañón. Claro. Visualiza lo que vimos en el render. Alberca, maderita, camina, familia, asadorcito, terracita. Y luego tienes vista de ambos lados. Tras y frente. Un lugar satánico. Son como shots de basura, sí. Vale, entonces ahí la gente lo va a ir seleccionando. Aquí tienes el estacionamiento. Los accesos por los que llegamos. Así es. ¿Cuál es la que conecta para Playa de Tlum? Tienes que... Continúas y está un poquito más adelante la Cuculcán. Ha venido a Cuculcán. Pero todavía estamos prácticamente en parte perteneciente a Aldea Sama. Sí, es correcto. No, esto ya es región 15. Esto ya es la veleta. Ok. Estamos fuera de Aldea Sama. Aldea Sama está un poquito más arriba, pero esto ya es región 15. Ok. ¿Vale? Aparte son unidades con mucha luz. No sé si... Es que tiene entrada de luz por ambos lados. Empiezan los sueños. Una recámara, dos recámaras, la cocina. Primero uno dice, ¿qué tengo? No hay nada. Pero si lo proyectamos, lo visualizamos y lo planeamos, ¿qué tenemos? El render que vimos hace rato. Es que es ver eso. Aquí no había nada y a veces tú vendes una idea y la gente no cree que va a ser esa idea. Se levanta el capital de inversionistas y cuando su dinero se pone a trabajar, nace esto. Y al nacer esto, no te preocupes, y al nacer esto, ¿qué pasa? Quien creyó en el proyecto y en el desarrollo van a tener lo que acabamos de ver, un Aldea Sama. El tipo de proyectos que hemos estado mostrando es lo que se materializa en esto y estos son los inicios. ¿Y qué quiero decir con ello? Que se llama de creer y de saber en quién apuestas tu inversión. Y cuando tú depositas en ello, ese es el arriesgarse, saber en quién arriesgas y pones tu confianza y mañana la rentabilidad obviamente la obtienes. Si es que ya lo vieron amigos, no se olviden de invertir y de analizar las ofertas que tiene en el mercado porque siempre hay muy muy buenas ofertas. Están todas en tercer nivel, todas en tercer nivel de cada torre. ¿Qué van a ser de áreas comunes? Permítame, te voy a confirmar, es que quiero que se abra. Todos las áreas comunes, tercer piso. Y nomás ve la joyita que vas a tener de vista sobre la alberca. Cada vez más arriba. Este es de tres habitaciones, dos, 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 dos habitaciones. Sí, 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 sí se grabó. Aquí es sala, cocina, vista, salida directamente hacia la piscina, madera, conexión, sistema off. Este es un baño de visitas, ni tan de visitas, ¿verdad? Un baño completo. Recámara igual, lock off, con entrada independiente. Tu vestidor, baño completo, obviamente. Y aquí entramos a la otra habitación, que es con el sistema lock off. Aquí tiene su entrada, su espacio para poderlo rentar en algún futuro. Su baño completo. Y obviamente, su vestidor. Y tenemos esta propuesta, desde 220 mil dólares, primera entrega, hasta, pues obviamente más precios, ¿no? Desde 220 mil dólares, primera base. 211. 211 mil dólares. 211 mil en 323, fíjate, 1700 dólares el metro cuadrado. Ok, perfecto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.